Y tenemos con nosotros una invitada súper, súper especial y es Wendy Karina Moronta, psicóloga organizacional, que viene a hablarnos de un tema muy importante y que la gente vive a diario y nadie sabe qué nombre ponerle y ella viene a ponerle nombre a la situación, que no se lo inventó ella, pero viene a tratarlo ella. Es el síndrome de Estocolmo laboral. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Felicia de tenerte aquí. Mejor de tenerte aquí para que vengas a desmitificar el Estocolmo, que aquí se vive muchísimo esta cabina. Oye, oye. Primero, ¿qué es el síndrome de Estocolmo? ¿Qué es? Mira, originalmente el síndrome de Estocolmo lo conocemos como el apego o identificación de una persona que ha sido secuestrada originalmente. Se enamora de su secuestrador. Exacto. O justifica sus acciones. No necesariamente se enamora, pero al menos justifica sus acciones. Entonces, eso surgió desde que hubo un secuestro en un banco de Suiza, en Estocolmo, hace ya, bueno, en 1973. Entonces, recientemente se ha determinado o se ha descubierto que existen factores bastante similares entre el síndrome de Estocolmo conocido a nivel psicológico per se y algunos casos a nivel organizacional o como lo viven los profesionales en las empresas. En este sentido, el Estocolmo laboral es cuando la persona se siente atacada o es atacada, está viviendo agresión en el ambiente de trabajo, sin embargo, mantiene intacta o de hecho exacerba el apego, afecto o identificación con la empresa o con la organización o los colaboradores que lo someten o la someten a esa situación de estrés. Y en el caso de cómo se siente identificado, porque claro, en el síndrome de Estocolmo, tú te sentías atraído sexualmente por la persona que te secuestró porque ya tú empiezas a ver lo atractivo y ahí hay una configuración. En el trabajo, ¿cómo se vive esto? Porque no entiendo que te vas a enamorar de tu jefe. No, técnicamente no es necesariamente una atracción sexual en el Estocolmo per se. Puede ser simplemente sentir compasión por el secuestrador, o sea, sentir afecto, no necesariamente en el plano sexual. Sin embargo, en el ámbito laboral tiene que ver con justificar los maltratos, sentirse que no tiene futuro o no tiene proyecciones profesionales fuera del lugar de trabajo en el cual está siendo sometido a abuso, siente desamparo, tiene un impacto en su autoestima profesional, empieza a tener síntomas relativos al burnout, pero contrario al burnout en el cual tú sientes completa indiferencia, esa persona siente completo apego. Y, ¿cómo las personas se pueden dar cuenta que le está ocurriendo esta situación? Porque normalmente me imagino que uno no lo sabe. Bueno, el proceso de identificación debe empezar precisamente por el apoyo de alguien que le permita identificar cuando está siendo acosado o maltratado. Si la persona está siendo recurrentemente expuesta a situaciones de peligro o de violencia, peligro, por ejemplo, la persona tiene alguna condición de discapacidad y aún así está siendo sometido a factores que inciden en su condición. Si la persona está siendo verbal o físicamente maltratada, cuando la persona se le menosprecia dentro de su ámbito profesional, aún teniendo todas las cualificaciones para el trabajo que realiza. El no recibir nunca una retroalimentación positiva. Si hace algo bueno, pues simplemente se ignora. Si hace algo malo, entonces se le ataca. Y las personas usualmente empiezan a buscar refugio precisamente en hacerlo mejor, en tratar de demostrar que está calificado, en obedecer sin ningún tipo de cuestionamiento cuál es el tipo de relación que está recibiendo por parte de las personas, entre otras cosas. Una pregunta, ¿y cómo se ha exacerbado, cómo ha subido, cómo ha aumentado este síntoma, este síndrome en las personas a raíz de la pandemia? Porque con el empleo desde casa, con el trabajo virtual, digamos, como que no hay un límite claro en dónde empieza y dónde termina el horario laboral, dónde empieza y dónde terminan las responsabilidades, la hora de contacto. O sea, ¿cómo esto ha venido a complicar el asunto? Técnicamente sí está establecido el cuándo empieza y cuándo termina. Porque de hecho, las empresas tienen la obligación de reportar al Ministerio de Trabajo cuál es su horario según una resolución emitida con relación al horario laboral y al bienestar del colaborador. Sin embargo, poner esos límites no resulta tan fácil cuando la persona siente identificación, como le digo. Es un proceso de un trabajo muy profundo a nivel organizacional en el que usualmente el empleado entiende realmente el por qué la organización ofrece ese producto o ofrece ese servicio. O sea, siente identificación por la razón de ser de la organización. Definitivamente esa identificación, que es lo que nosotros le llamamos en psicología organizacional, el citizenship a nivel organizacional. O sea, el sentido de ciudadanía de la empresa, como parte de la empresa. O sea, un sentido como de patriotismo. Exacto. Una fidelidad tan fuerte que sobrepasa cualquier lógica. Exactamente. Al punto en el que la persona empieza a descuidarse a sí mismo. No importa que yo tenga ningún otro tipo de compromiso, no importa lo que sea que yo tenga que vivir en el proceso para lograr el cometido, no importa que eso tenga un perjuicio en mi salud, en mi integridad psicológica o física, en mi cumplimiento con labores de cuidado. O sea, una radicalización total, una especie de fascismo, porque eso no es nacionalismo, ya eso es una enfermedad. Sí, y es, como le digo, parte de todo un engranaje en el que la persona lo asume por sí misma, porque siente ese apego, a pesar de ser víctima de agresivos. Wendy, una de las señales de que estás siendo víctima o que alguien cercano a ti está siendo víctima de este síndrome es cuando la gente le dice a un conveniario de trabajo, ¿por qué permites que te trate así? Él dice, es que él es así, pero él es bueno. Totalmente. Y si alguien está escuchando este programa y se da cuenta de que está siendo afectado por el síndrome, ¿cómo se llama? Síndrome de estocolmo laboral, ¿qué puede hacer? ¿Puede acudir al Ministerio de Trabajo? ¿A dónde puede ir? No, mejor que renuncie, porque es lo mismo. Mira, realmente, de hecho, eso que acabas de mencionar es justamente uno de los síntomas, el no confiar en que hay, en el que hay equipos de apoyo para eso, ya sea a nivel público o privado. Sí, pero cuando el ministerio notifique, una institución notifique a un empleador de que su empleado fue al ministerio a quejarse, ya nada más tiene la notificación y usted sale de la oficina. ¿Dónde se busca esa ayuda? La persona realmente primero debe buscar ese apoyo a nivel personal, poder identificar, ¿por qué? Porque es lo mismo que estar en una situación, y de hecho, las mujeres víctimas de violencia doméstica tienden a ser el top one de las personas que son potenciales víctimas de estocolmo laboral, porque ya han sistematizado el proceso del abuso. Entonces, en el caso de las organizaciones, en el caso de los profesionales, cuando entran en ese círculo dentro de una organización, deben buscar primero ayuda para poder identificarlo y reconocerlo por sí mismos. Hasta que la persona no ha reconocido que está viviendo ese proceso, nadie más puede realmente intervenir en ese caso. Y eso empieza por identificar, cuando me han tocado asesorados así, ha sido primero un proceso de identificar exactamente cuál es tu valía profesional, independientemente de dónde te encuentres. O sea, vamos a revisar cuáles son todas esas competencias, cuáles son todas esas habilidades transferibles, cuáles son todas aquellas cualificaciones académicas y empíricas que tú tienes dentro de tu currículum, dentro de tu background, para realmente poderte demostrar o poder hacer visible que tú tienes otras competencias que no son solamente las que te puede dar el ser empleado de. Sí. Wendy, hay un caso de unas amigas que hablamos hace unos años, que les pasó, quiero hablar contigo a ver cómo se puede hacer para si viene una oportunidad y alguien nos esté escuchando, sepa cómo reaccionar. Fue una persona que estuvo llevando currículums a varios lugares, pero ¿qué pasa? Luego se enteró de que nadie la llamaba precisamente porque su jefe había identificado ese malestar que quería y estaba saboteando esos lugares donde esa persona iba a buscar trabajo porque quería salir de donde estaba. ¿Qué hacer en esos casos que se puede dar? Porque tú dices, ok, tengo un apego, pero es porque nadie me está llamando de otro lado. No es que yo quiero estar aquí, pero es que me siento, bueno, no acosada, porque tú sabes que ella se enteró después, pero sucede esta parte de que te van saboteando en otros empleos cuando tú estás buscando un trabajo en otro lado. ¿Qué hacer? Wow. Eso está muy tóxico. Sí. Nivel Dios. Nivel Dios. No, no, realmente me sorprende, me sorprende porque primero. Ella tiene ese efecto en la gente. No sé si ella está rara. Que ella es alguien que de hecho conocí hace unos años, o sea que conozco ese efecto. Ella no para de sorprende. No, no, no para de sorprende definitivamente. Mira, realmente en ese caso, primero, mi primera sensación fue que ahí tiene que haber algún tipo de componente jurídico, lo cual yo no manejo. O sea que tiene que haber algún tipo de componente jurídico, sin contar obviamente ético, pero ya esas son harinas de otro costal. Sin embargo, mi recomendación sería a la persona realmente identificar por qué estaba aplicando precisamente a lugares donde la persona podía tener influencia. Es lo primero. Segundo, me parece que sería interesante ver cuál sería el abordaje de recursos humanos en ahora, en un 2020, 2022, en este momento, porque conociendo mis colegas, personas con quienes he trabajado y a quienes les tengo una estima extraordinaria, usualmente somos personas que buscamos la razón detrás de eso. Cuando tú sistemáticamente has recibido rebotes o cuando entre grupos de colegas de gestión humana se está identificando un mismo perfil y que te dicen, no, lo que pasa es que a mí me llamó su jefe, olvídate. En ese caso, usualmente uno indaga un poquito más allá. Sí, porque puede haber quizás hasta temas personales. Exacto. Usualmente uno indaga un poquito más allá, así que me llamaría también la atención qué tipo de gestión humana, qué tipo de gestores humanos fueron los que le tocaron. Bueno, pero en el país hubo un caso que fue conocido por todo el mundo, que no pienso dar el nombre, pero todo el mundo sabe quién es, de una persona que trabajaba en la televisión que no pudo durante mucho tiempo conseguir trabajo luego de que salió de la casa televisora que la acogía. Entonces, ahí sí se da un acoso laboral o una venganza laboral que también existe, que es cuando un empleado, por ejemplo, yo que tengo una pequeña empresa, hay veces que empleados míos han ido a buscar a otras empresas de fumigación, trabajo. Y como nos conoce, un país pequeño, todos nos conocemos, el otro propietario te llama, dice, mira, aquí tuvo el técnico tuyo, ¿hay algún problema con él o tú ya lo piensas sacar? Exacto. Sacar. Entonces, uno sí le informa al empleado, mira, me llamó cuando tú viste allí y no pasa nada. Porque yo siempre le he dicho a las personas que han tenido... No pasa nada contigo. Exacto. Porque tú eres quizás friendly, pero no todos los gestores... No, porque es que un empleado no es una herencia, ni es una propiedad, ni una posesión. Todo el mundo anda en constante búsqueda de su mejoría. Exacto. Entonces, usted debe trabajar y yo quiero que trabaje junto a mí o conmigo, gente que esté de acuerdo y que esté en consonancia con el ambiente laboral de mi oficina y con las reglas de mi oficina. El que entiende que no, debe de irse. Sí, tú sabes que en ese caso también habría que ver, porque las personas también tienen la opción del emprendimiento. Ah, no, de eso tengo yo. Y una persona que siente que está sufriendo, si no está escuchando, y siente que está padeciendo este síndrome de esto, colmo laboral, ¿cuáles pasos les recomiendas para empezar a mejorar su situación? Yo entiendo que el primer espacio es tristemente consigo mismo. El sentarse y hacer ese checklist de cuáles son esas cosas que está vivenciando. Y hay muchos red flags. A nivel organizacional hay que ver cuáles son esas banderas rojas. Así como hemos hecho muchísima conciencia, y me imagino que ahora después del 25 de noviembre seguiremos haciendo conciencia de esos red flags a nivel de violencia y demás, pues igual hacerlo en el ámbito laboral. ¿Cuáles son esos momentos en los cuales tú te tienes que tranca en un baño a llorar porque no quieres hacerlo delante de nadie? ¿Cuáles son esos momentos en los cuales respiras varias veces porque seguimos conteniendo emociones debido a que sales de un trabajo y no te sientes feliz cuando te cuesta muchísimo levantarte en la mañana? Y no porque estás cansado físicamente, es porque no quieres salir de tu casa, no quieres llegar a donde vas, no tienes motivación absoluta, tú sabes a lo que te enfrentas, tú llegas al estacionamiento y no te quieres desmontar. Todo eso son señales de que tú no estás siendo feliz donde estás. Pues entonces debe irse porque tampoco... Una pregunta, hay algo... No, acuérdense que también hay un tema de apego. En el caso de Estocolmo Laboral hay un tema de apego, no tanto de necesidad. Pero también analizar si qué tanto te pasa, si es un tema tuyo personal, si es un tema del ambiente laboral. Si hay actitudes, o sea, si la persona que constantemente sufre de Estocolmo Laboral, si hay actitudes dentro de su naturaleza, dentro de su accional que le permite al empleador agredirlo también. Hay temas que son de cultura, sistemáticamente organizaciones mantienen cultura de acoso y de violencia y a veces ha sido un tema que ha sido sistematizado al punto en que ni siquiera te das cuenta. De que tu organización, tu organización es parte de ese ciclo. Entonces, el acercarte a personas que tengan conocimientos a nivel de gestión humana, que sean personas como, por ejemplo, que yo tengo el conocimiento, o sea, la parte de psicología organizacional, personas que tengan apoyo a nivel psicológico, terapeutas con el caso de terapia o de psicólogos. Entonces, es importante tomar en consideración que si no tienes las facilidades a nivel económico para costearlo, hay psicólogos de bajo costo. Instagram ha tirado varias cuentas, han sacado listados de psicólogos a bajo costo. Si está teniendo un impacto en tu salud, entonces, definitivamente, ahí entra un psiquiatra. Así que, definitivamente, herramientas hay y hay aspectos de políticas públicas que también lo incluyen. Bueno, Wendy, muchísimas gracias. Sumamente interesante este tema. Tienes que volver para que lo sigamos tratando. Un compromiso. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Bueno, yo soy muy buena respondiendo por Instagram, realmente. ¿Cuál es tu usuario? ¿El confesionario con Wendy? Wendy Moronta L. Bueno, ya saben, señores, todo el que tenga alguna inquietud, que continúe esta conversación con Wendy o con nosotros a través de nuestras redes sociales, Al Mediodía Radio en Instagram, Facebook, Twitter o en la red de Rumba 98.5 en todas las demás plataformas.